En un papel amarillo fue donde ella escribió Esas palabras sinceras y todo mi cuerpo se estremeció Me considera y me quiere solo como un amigo Ahora las gracias te doy por ser si será conmigo Hoy me consume el dolor por el amor que perdí Ay, yo la sigo esperando hasta que venga por mí Hoy me consume el dolor por el amor que perdí Ay, yo la sigo esperando hasta que venga por mí Solo un adiós dijiste mi vida cuando una tarde te fuiste de mí Sin importarte lo mucho que sufro, pero yo siento que ya te perdí Cuando regreses aquí me encontrarás porque te quiero mujer de mi vida Oye cariño, regrese enseguida, te necesito mi nena querida Hoy me mata la nostalgia y mi vida Porque ya yo no te veo en mi tierra Tú cruzaste la frontera, te fuiste Dejándome a mí muy triste Ay, solo tú me dejaste cariño La fragancia del perfume que usabas La mirada que me diste en el baile Esa fue la despedida, mi amada ¡Oye eso!